¿Hace falta un plan incorporando determinados elementos de financiación, de cara a la gestión y muchos otros más? Sí, seguramente. Yo creo que sería necesario, pero intentemos que ese plan sea lo menos burocrático posible. No vayamos a caer de nuevo en generar todavía más trabajo. Esto requiere, básicamente, que muchas de las leyes que se aprueban tengan en cuenta esta cuestión y que verdaderamente se actúe en consecuencia.